Gorra Roja, va a ubicarse Lidpat Tatajimi, se ubica la Cocoroca, va a ubicar Serviti, preparándose, partieron. En la delantera la peineta, segundo Chihuahua Loco, tercero Sweet Blaze, cuarto Lidpat, quinto por fuera Herbiti, sexto más abierto Master Easter. En la curva de los 900 la peineta en el primer lugar, segundo Sweet Blaze, tercero Herbiti, cuarto Lidpat, quinto Master Easter, sexto Puerto Quito. La séptima ubicación por el centro queda Wayskow, último Tower of Fortune entrando a tierra derecha. La peineta sigue en la delantera, segundo Sweet Blaze, tercero por fuera Herbiti, cuarto Lidpat, quinto, cuarto Quito, sexto Wayskow. Séptimo por fuera Master Easter, más abierto Bob, pasaron los 400 a corta distancia Herbiti. Pasa al primer lugar, segundo la peineta, tercero Puerto Quito, cuarto Sweet Blaze, quinto queda Bartender conjuntamente con Tatajimi. Van a enfrentar los últimos 200 y Wayskow por el centro pasó al primer lugar, segundo cuarto Quito, tercero a la peineta, cuarto Bartender. Por fuera Bob pasando al tercer lugar, Bartender pasando al segundo lugar y comienza a cortar distancia. Mantiene Wayskow, pescocho de ventaja, sigue con cabeza en pareja por fuera Bartender. Los dos iguales, Bartender en primer lugar y gana Bartender, segundo Wayskow. Tercero Tatajimi, cuarto Puerto Quito, quinto Bob, sexto La peineta. Después viene Tower of Fortune, Chihuahua Loco, Lidpat, Sweet Blaze, Herbiti, La Kokoroca. La última ubicación, Master Easter. Séptima carrera, primero el once Bartender, segundo el siete Wayskow, tercero el tres Bob, cuarto el cinco Puerto Quito, quinto el cuatro Tatajimi. Ganada por medio cuerpo, el tercero a tres cuerpos, el cuarto a medio cuerpo, el tiempo minuto diez segundos y veinte centésimas. ¡Gracias! 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 En la delantera la peineta, segundo Chihuahua Loco, tercero Sweet Blaze, cuarto Lidpat, quinto por fuera Herbiti, sexto más abierto Master Easter. En la curva de los 900 la peineta en el primer lugar, segundo Sweet Blaze, tercero Herbiti, cuarto Lidpat, sexto Puerto Quito. La séptima ubicación, la séptima ubicación, la séptima ubicación por el centro queda Wayskow, último Tower of Fortune entrando a tierra derecha. La peineta sigue en la delantera, segundo Sweet Blaze, tercero por fuera Herbiti, cuarto Lidpat, quinto, cuarto Quito, sexto Wayskow, séptimo por fuera Master Easter, más abierto Bob. Pasaron los 400 a corta distancia Herbiti, pasa al primer lugar, segundo la peineta, tercero Puerto Quito, cuarto Sweet Blaze, quinto, queda Bartender conjuntamente con Tata Jimmy. Van a enfrentar los últimos 200 y Wayskow por el centro pasó al primer lugar, segundo cuarto Quito, tercero a la peineta, cuarto Bartender. Por fuera Bob pasando al tercer lugar, Bartender pasando al segundo lugar y comienza a cortar distancia, mantiene Wayskow, pescuezo de ventaja, sigue con cabeza en pareja por fuera Bartender. Los dos iguales Bartender en primer lugar y gana Bartender en segundo Wayskow, tercero Tata Jimmy, cuarto Puerto Quito, quinto Bob, sexto la peineta, después viene Tower of Fortune, Chihuahua Loco.